Muchas veces se habla o uno sufre en prudencia de automovilistas o motociclistas, pero pocas veces queda tan gráficamente reflejado como estas imágenes que aportó la municipalidad por el sistema CIPREVI. Esto ocurrió en la esquina de Juan Molina y Sistolas Piura. Allí vemos un motociclista que va en contrabano, eludiendo a los automóviles y ellos al motociclista para evitar la colisión. Después cambia el semáforo, da paso al otro carril, pero fíjense lo que va a ocurrir. Pasan algunos segundos y el mismo motociclista que había pasado hacia la otra dirección en contramano, ahora lo hará como corresponde, pero claro, sin respetar el semáforo rojo. ¿Y qué ocurre? Lo inevitable. El choque con un rodado que pasaba con la luz habilitada, tuvo la suerte de salir ileso. Ahí lo veíamos como se alejaba caminando, pero es una imprudencia total. Es como estar con la ruleta rusa jugando con la muerte. Un ejemplo claro de la imprudencia con que muchos, motociclistas sobre todo, se manejan por las calles de Bahía Blanca, haciendo zigzag entre los vehículos, yendo en contramano o pasando sin respetar el semáforo en rojo. Allí intentan levantar la moto, ver cómo está el accidentado, pero claro, salvó la vida de milagro. Tuvo la fortuna de no sufrir mayores consecuencias. Pero la imprudencia, la inconducta al comando de esa motocicleta, quedó graficada en esta filmación del sistema de monitoreo que tiene instalada la municipalidad de Bahía Blanca. Ahí va en contramano, fíjense cómo pasa rozando todos los autos. Después se pone el semáforo habilitando el verde en la otra mano, rojo por supuesto en ese carril. Y él vuelve, y no despacio por supuesto, hasta que se produce lo inevitable, lo que debía ocurrir. Si el semáforo está en rojo, cruza confiadamente un automovilista y lo embiste como viene el motociclista.